Llegó el defensor del pagano. ¿Por dónde empiezo? Hola a todos, soy Diego, bienvenidos un día más a la que baño el cuervo. Quiero hablaros sobre un tema que me corroe por dentro, que me reconcome, porque he visto un vídeo de un personaje, bueno, voy a poner en tesitura como va el tema, ¿vale? Una persona que da un taller, un taller en este caso sobre Wicca. Me parece estupendo, toda la gente que da talleres, que imparte clases, que da formación mágica y espiritual, me parece estupendo, entonces yo tengo amigos que lo hacen bastante bien y son muy profesionales. Y precisamente hablando de profesionalidad es que justamente este vídeo es todo lo contrario. Para empezar, lo que me ha rechinado es que esta persona da un taller sobre Wicca y en primer lugar no tiene ni idea sobre la Wicca. Tengo que poner en tesitura, yo he sido Wiccano durante 7 años y creo que sé un poquito de lo que va esta religión. Así que empieza con unas patadas garrafales y hacia todas las tradiciones clásicas de lo que es la Wicca, ¿no? Para empezar, confunde brujería con Wicca, mezcla muchas cosas. Dice que quemaron druidas en las hogueras. Luego de repente cambia de tema y dice que quita las naturas en los colegios, las matemáticas, la historia es mentira, para qué estudiar historia y que mejor les enseñen todo tipo de cosas a los niños, ¿no? Bueno, no quiero entrar en eso, sino en el tema de la Wicca, ¿no? Bueno, me llama la curiosidad que una persona que quiera dar un taller, en primer lugar, no se informe, no sepa de qué va esta religión, que mezcle mogollón de historias, que meta opinión personal que no tiene nada que ver con el taller, dando a entender que es poco profesional porque no tiene mucho sentido y, por último lugar, pues tampoco nos da ningún enlace, ningún link, ningún dato realmente para saber cómo acceder a ese taller, que me imagino que será un taller cobrando, ¿no? Es como iniciación a la Wicca, un taller. Vale, estupendo. Para empezar, yo no creo que ni seas Wicca, ¿no? Si lo estás viendo, sí, este vídeo es para ti, porque si lo fueras, madre mía, no habrías dicho las cosas que dices. Lo que vamos a enfasar de este tipo de información errónea es que confunde a muchísima gente que está empezando. Aquí estamos unos cuantos youtubers, paganos, comunicadores, intentando informar a la gente para que no caigan en errores, para que no caigan en estafas, para que no caigan en pseudogurús que quieren cobrar por algo que lo hacen mal. Vuelvo a decir que me parece estupendo que la gente quiera cobrar sus cosas y se lo curra, genial, tienes derecho a cobrar. Pero si no te informas, si encima confundes a la gente, pues es que no me das ninguna pena. O sea, me pareces una persona totalmente prescindible. De hecho, me llama tanto la atención porque a mí en el pasado me he topado con mucha gente de este caraña y de este tipo y claro, lo que me fastidia, ¿no? Que timen a la gente. A mí me han timado, a mí me han quitado dinero y dando cursos que no eran lo que yo esperaba o simplemente cursos con materiales que no eran ni propios, cogidos de un lado y de allá, mezclados muchas cosas y cuando empiezan a sonar todas las campanas, dices, Diego, ¿qué estás haciendo, no? Y yo en ese momento no denuncié esto, pero yo creo que da ganas de denunciar. Me gustaría además crear una especie de listado de gente estafadora que no tiene ni idea de lo que habla, ¿no? Y se aprovecha de la gente inocente, no sé, podría estar bien el tema ahí, de hecho la idea esta no fue mía, fue de otra youtuber que es muy conocida, pero no sé, tampoco es tan descabellada, ¿no? Porque hay tanta gente que estafa, que engaña, que a mí no importa que des un curso de Wicca, de iniciación, me parece estupendo, pero para empezar, infórmate, aprende de qué va el tema. No es un curso de Reiki que das en un fin de semana, es que es una religión, una religión con mayúsculas a la que mucha gente accede porque es una plataforma muy grande, ¿no? Lo que más se ve dentro del paganismo, lo primero es la Wicca, entonces, no sé, no estamos hace 10 años, 20, 30, que había más desinformación. Hoy en día caer nuestros errores de novato me parecen garrafales y menos cuando quieres cobrar por un curso. Esto es un aviso navegante, es porque cada vez que sale alguien así, que me parece súper injusto porque confunde a la gente, intenta engañar, estafar, y es que es más, esa gente, me pongo en lugar de ellos, ¿qué van a recibir? ¿qué van a entender? Va a ser información fidedigna, va a contar experiencias personales, yo creo que esta persona no es ni Wicca para empezar, porque si lo fueras, pues no dirías las propiedades ¿qué dices en ese vídeo? Me encantaría poner el enlace aquí, pero no lo voy a poner porque no me dará la gana de darle publicidad a esta persona. Tengo que decirlo, tenía que decirlo, me hervía la sangre, lo reconozco. Lo digo calmadamente porque en el fondo yo entiendo cuando cometes un error, cuando te confundes, cuando eres novato, cuando estás empezando y confundes términos y metes mucho la pata, pero cuando vas de profesional y quieres cobrar por esto, no, o te lo curras o te lo curras, o si no, crítica. Espero que tengáis cuidado los que estáis al otro lado de la pantalla cuando vayáis a un taller de estos, que os informéis muy bien de qué va esa persona, de dónde sale, si tiene un linaje o no, si tiene unos estudios o no, cuál es su trayectoria profesional dentro del mundillo y si igual te da un taller que de runas, que de chakras, que de wicca, que de quemetismo, yo que sé, mezcla un montón de cosas, dudar un poco porque nadie es bueno en todo, nadie o casi nadie.